A ver, claro, ¿hasta dónde vamos? Bueno, sí, me acosté, pero todas las poses que hicimos y todo lo que hicimos es innecesario. No hace lo que dijo que iba a hacer. Desde sacar la basura hasta dejar de hablar con la expareja, ¿no? O sea, depende. Motivar todo lo opuesto, todo lo que une. Cada tanto preguntarle también a tu pareja cómo te has sentido, cómo te estás sintiendo en la relación. ¿Cómo podemos cultivar la confianza y la seguridad en una relación? Todo parte de la comunicación, pero ¿la comunicación en qué sentido? Tiene que haber congruencia e integridad de palabra. Básicamente, uno tiene que hacer lo que dijo que iba a hacer. Ahí yo estoy generando confianza y seguridad en mi pareja, porque sabe que si yo lo digo, lo voy a hacer. Y si lo digo, mantengo mi palabra. Eso genera mucha confianza en el vínculo. El problema se da cuando hay incongruencia. No hace lo que dijo que iba a hacer. Desde sacar la basura hasta dejar de hablar con la expareja, ¿no? O sea, depende. Acaban todo, aplican todo. Pero hay que tener congruencia, integridad de palabra. Ahora, mantener la palabra es importante porque tu pareja tiene que confiar en lo que le dices. ¿Cómo también puedo hacer para cultivar una buena confianza? Diciendo lo que realmente está en mi corazón. Con lo positivo y lo negativo. Ser auténtico y transparente con lo que uno quiere y con lo que uno no quiere. Y con lo que uno no quiere, aún más te diría. Suponte que mi pareja me invita a comer sushi. Y el sushi me cae mal. Pero ya tiene reservas. Entonces yo puedo hacer, bueno, sí, vamos, no pasa nada. Y no le digo. Pero después ella se va a enterar que no me gustaba el sushi. ¿Y por qué no me dijiste? Bueno, entonces se empieza a generar un desfasaje en esa comunicación. Es como, hay cosas que no le gustan y no me las dice. ¿Con quién estoy? ¿Quién es esta persona que está del otro lado? Yo puedo, sin embargo, comunicarme contacto y decirle, mira, amor, no me gusta el sushi. Me cae un poco mal. ¿Qué te parece si vamos a comer otra cosa? No estoy cancelándola ni menospreciando su acto, su gesto. Me lo estoy comunicando que tal vez el sushi no me gusta. Puede que en el momento cause una bronca o tal vez un pequeño mal momento. Pero eso es mucho mejor a la bronca que se va a causar a largo plazo cuando tu pareja no confía en tu palabra. Ahí uno tiene que ser auténtico y uno decir lo que realmente está en tu corazón. Y finalmente otro punto que me gusta mucho es el sincericidio. No caer en el sincericidio. Porque ¿saben lo que pasa con el sincericidio? Uno termina diciendo cosas que te juegan muy en contra en el vínculo. Cosas como, por ejemplo, tu pasado en la intimidad con otras personas. ¡Ojo! A ver, claro, ¿hasta dónde vamos? Bueno, sí, me acosté. Pero todas las poses que hicimos y todo lo que hicimos es innecesario. Hay un ejemplo un poco gráfico del sincericidio. Pero es información que no aporta valor. Y lo único que hace es destruir un vínculo. Entonces, poder marcar un alto ahí. ¿Cómo encuentro el balance yo? Y ponte en los zapatos de tu pareja y di, si soy mi pareja, ¿hasta dónde me gustaría saber? Ir hasta ahí y no más. No, no masoquearse con información innecesaria. Si no, te va a jugar muy en contra. ¿Algunos hábitos saludables que las parejas que nos están escuchando recomendás que podrían incorporar? Totalmente. Hábitos saludables son cosas como, por ejemplo, tengo muchas. Puedo hacer un libro de esto, creo. Pero voy a decir algunos. Hacer citas mínimo una vez cada 15 días de ser posible una vez por semana. Las citas son tiempo de calidad en pareja, ininterrumpido. Momentos para reconectar en la intimidad, momentos para disfrutarse, momentos para pasar tiempo de calidad en pareja. Número uno. Número dos. Abrir un espacio de diálogo. Esto se puede hacer como ejercicio o no, pero suponte que 60 minutos, 90 minutos de diálogo ininterrumpido, donde no van a elevar la voz y no van a interrumpir al otro y van a hablar de un tema puntual que quieren resolver. Por ejemplo. Otro hábito saludable es no castigar la honestidad de tu pareja. Si tu pareja te está diciendo lo que no te gusta, no le digas, ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Y cómo me vas a haber dicho eso? En lugar de eso, dile, amor, no me gusta lo que estoy escuchando, pero gracias por confiar en mí. ¿Y qué más está en tu corazón? Motivar un diálogo abierto y honesto. Que a veces es más fácil decirlo que hacerlo totalmente. Porque a veces hay cosas hirientes o a veces la pareja no se comunica al mejor modo. Pero intentar mantener ese canal de honestidad abierto. Porque lo peor que puedo hacer es reaccionar de mal modo y después motivar a que mi pareja se cierre emocionalmente y no conecte conmigo. Alguna otra cosa como por ejemplo mantener una sexualidad plena o una sexualidad conectada. O sea, preguntar, estar pendientes, estar abiertos en lugar de cerrarse. Todo lo que es cerrarse, escapar, distanciarse, desconecta el vínculo. Entonces motivar todo lo opuesto, todo lo que une. Cada tanto preguntarle también a tu pareja cómo te has sentido, cómo te estás sintiendo en la relación. Y ver si hay alguna cosa que le gustaría hablar. Evidentemente hacerlo como un hábito, ¿no? Porque a veces estas preguntas cambian en base a los estados de ánimo. Entonces es importante tener el hábito precisamente para que haya una buena comunicación y un buen entendimiento. Más allá de la comunicación, un buen entendimiento mutuo. Eso ha sido todo por este video. Si te gustó ese video te va a encantar este que está aquí. Pero antes de darle click, ve a los comentarios, me dejas un comentario de lo que te pareció el video. Y también te voy a dejar el link por ahí a un curso que es especialmente diseñado para todo esto y mucho más. Te dejo el link en la descripción, te va a encantar. No te olvides de dejarle un me gusta y de suscribirte. Si todavía no te has suscrito, ¿qué estás haciendo todavía?